Cuatro eminencias mundiales en los campos de la física y la química han visitado la Universitat Politècnica de València esta semana. Una excelente oportunidad para conocer en primera persona las historias y los consejos de estos prestigiosos profesionales reconocidos con el Premio Nobel. Los jóvenes tienen que, de alguna manera, conocer lo que es la carrera académica, que es una carrera competitiva, sacrificada, pero que tiene unas enormes satisfacciones conforme uno va avanzando. Y en ese sentido me he dirigido yo a las audiencias durante la presentación hablando de nuestras prioridades de cara a ese reto tremendo que tenemos de reemplazo generacional. Tenemos una población, es un reto enorme, pero al mismo tiempo también es una oportunidad que tenemos que aprovechar tratando de retener con nosotros y atraer gente con máximo talento y poner las condiciones para que se formen, para que la Politécnica del futuro sea mucho más de lo que es en este momento. Las sesiones comenzaron con el doctor Morten Mendal, Nobel en Química en el año 2022, que abordó sus trabajos sobre la química del click. Si tienes que hacer investigación, tienes que hacerlo con curiosidad. Esto tiene que ser la fuerza de conducción, que realmente te hace sueñar de tu investigación antes de ir a la cama. Y, you know, wake up en la mañana y pensar, yo voy a trabajar porque es una gracia. Y eso es como hacer una buena investigación. No lo haces por sentarte detrás de una mesa y planear tu investigación por los próximos cinco años y luego intentar obtener un buen resultado. Es porque eres observante, estás viviendo con la investigación. Y eso es por eso que tienes una gran experiencia, una gran descubrimiento. Ben Faringa, Nobel de Química en 2016, trató el arte de construir motores e interruptores moleculares pequeños. El mensaje principal es seguir tus sueños, porque hay mucho que descubrir y que inventar, que ir a la frontera actual, a la frontera de la ciencia. Y estos jóvenes, estos jóvenes talentos, van a llegar con cosas realmente creativas y soluciones creativas. Así que les deseo todo lo mejor y mucho suceso en su carrera. También Sheldon Lee Glashow, premio Nobel en Física en el año 1979, se reunió con el estudiantado de Telecomunicaciones. Un mensaje simple que siempre he dicho es que he sido muy honrado durante mi vida, que mi trabajo, mi profesión, coincide con mi hobby. Y he tomado gran alegría de ser parte del establecimiento de la investigación del mundo. Las sesiones se completaron con la participación del Premio Nobel de Física de 2012, Serge Haroche. Estas conferencias forman parte de las actividades organizadas por la Fundación Premios Rey Jaume I, que cada año promueve la visita de miembros del jurado de los premios a universidades y centros de investigación de la Comunidad Valenciana.